Un cambio de tu corazón Te vendo el alma en lo que tengo Te compro el día Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas Un cachito de mi propia vida Te compro el día Si me lo vistes, haré que recuerdes Cada minuto, hora y melodía Que canten nuestros cuerpos a la mar Traigo dinero, no he trabajado